¡Suscríbete al canal! El mapa A ver, misión Vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer Como veis tengo un montón de mapa hecho Vamos a ir aquí Fuerte Grandiudam Vale, vamos a ir a Fuerte Grandiudam Viajar rápido, vale, vamos Usa cebo para abar hasta los animales Más grandes y raros de oro Acércate a ellos y dómonos antes de que terminen de comer Vale, gracias Vamos a poner esto Aquí, vale Vamos a ver si viene nuestro león Míralo Que suaj lleva encima, por favor Ven Mira como salta Como salta, madre mía Vale, vamos a poner Vamos a montarnos Aquí, vale Vale, voy ya Corre No, pero No, 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 león No, no, no Vale Parece que iba bien Ok Vale, tenemos que ir nadando hasta allí Corre león, nada No Que nada Es que no Que se ahoga Que se ahoga Que se ahoga Que no, que no Que se ahoga Que se ahoga Uf chaval Se ahoga Casi ahoga Vale, tenemos que rodearlo O que haga respawn Da igual Vale No, no, no Puta león Lo siento Lo siento por la palabra No, nada ¿Qué haces? Me ha dicho león Que tonto, tío Vale A ver, deja de chocarte contra las piedras ¿Sabes? Pareces un toro, tío Vale A ver, no No Vale, por aquí Pero, por favor Me voy nadando yo Y ya está Eh, da igual Oh, no, mira Ya sé, ya sé Ven Ven aquí, leoncito Ya sé que hay gancho por ahí Espera, no Vale, fuera Vale, entonces voy a ir con gancho Que le den al león A ver Vale Engancharte Me muera mucho esto, eh Sinceramente Uy Adiós, león Me cuelgo Vale Estamos aquí colgados Vale, tenemos que ir por ahí Vamos a tener que ir andando Si el león Diga Bueno Tengo el arco largo este A ver A ver, a ver, a ver El arco largo este Tiene mucho alcance Madre mía, chaval El lago del infierno ¡Hola! Qué susto me he dado Qué susto No me he pegado, tío Ahí he visto unas cosas Que me estaban viendo Unas cabras La voy a cazar No, mejor no Pobrecita Vale, vamos a ir por aquí Vale Por el puentecito este Vale Esto era la clave Vale Ojo, me ven Tú, va, chaval En el pecho Ojo, un oso Qué bien ¿Qué haces cazando, maldito oso? ¿Eh? ¿Qué haces? Que no, que no se puede cazar Ven aquí Ven aquí, chaval Te voy a cazar Te voy a cazar yo a ti Vale, ya está Pégale, pégale, pégale Pégale ¿Qué le des, malditas, eh? ¿Dónde estás? Ven aquí, maldito oso Venga, ya está No Despliega Uf Adiós oso Venga Adiós oso Madre mía Vale Vamos a ir a Por el Udam ese Del haberlo A ver, ¿esto qué es? Coge el colmelo Vale Ok, hemos cogido una colmela Vale Toma Y... Toma Toma No se muere ese Ojo Que lo he liado Vale ¿Eh? El arco del haberlo Cojo las cosas Vale Esto es bueno, ¿no? Bueno Voy con la lanza No ¿Cómo se coge la lanza? Aquí Aquí no tengo casi de esto A hacer Madre mía, chaval ¿Cuántos he hecho? Por favor Bueno, necesito materiales ya Necesitaría ir haciendo materiales Pero bueno, da igual Venga, vamos ¿Cómo vale la lanza? Esta, por cierto Guapésima Que os pincho Os pincho la cabeza Sangre de oros Creía que era sangre de oros Es la misma skin Así que Os pincho la cabeza Sangre de oros Creía que era sangre de oros Es la misma skin Así que A ver Sangre de oros Bien Bernal, bien No Voy a cazar Cualpecillo Ahí Chaval Baja montado A ver Esto por aquí Vale Por aquí hay ¿Y esa águila? Chaval La voy a coger Como que me llamo Heado killer Ojo La cazo La cazo La cazo La ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vamos a ver lo que hace Vale Creo que iba a coger esa cabra Pero Como que se ha rayado un poco Va por la cabra Va por la cabra Creo Sí Creo que va por la cabra Fuera Fuera Estoy grabando Vale Pequeñas interrupciones Madre mía O sea casi llena de sangre de oros ¿Ok? Vale Vamos por aquí No Por favor Sube No subes No subas No pasa nada Madre mía Chaval Te cazo Te voy a cazar A ver Esto por aquí Venga tío No puedes estar tan Tan Lejos Juego mamuts Quiero un mamut Creo que me puedo montar en estos A ver No 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 Ahí No por favor Ahí Tengo Un mamut Y un tigre Solo Vale pues el tigre se ha ido Final Bueno Voy con un mamut Tengo que escalar yo solo Mamut Te tengo que dejar Me voy a romper esto Si caso Vale Bastante guay Ok 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 Vale A ver Tira esto Dale Ahí estás Ahí estás Vale Si Estoy viendo cosas Me vio chaval Madre mía Pero si parece aquí El T-Rex de Yorra sin par Toma Vale Ok Voy a ir Tengo que escalar esto Pues está chungo eh Con el dinosaurio este Que el dinosaurio no tiene nada Pero bueno Que a mi me hace ilusión Vale Estoy ayudando de un águila La voy a cazar Cual pajarillo Cual perdiz La voy a cazar La voy a cazar eh Cuidado Que la cajo A ver si puedo cazar Esa perdiz Aquí perdiz Perdizita No Parece que no Vale voy a bajarme Del mamut Este Dinosaurico Vale Vale Voy a llamar al tigre Aquí A ver 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 Ojo Que va a cazar Que caza Ojo 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 Que se lleva Que se la lleva Que se la lleva Al final Ojo Que lo mata Va a matar Aquí Aquí Aguilucho Que tú das plumas raras Que lo sé Que seguro Que das plumas raras Que lo sé Que no engañas ¿Dónde está? Mírala 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 Míralo Que coge la cabra Otra vez Este es el momento La suelta Tío Para matarla Lol 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 Hola Mamut Vale Vamos a dejar A ver Quiero darle Oh A ver Aquí viene Aquí viene Casi le doy Ven aquí Ven aquí Ven aquí Que te tengo ¿Dónde está? Bueno da igual Venga vamos a dejarla Estamos perdiendo mucho tiempo A ver Engánchate Salta 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 Pequeña La costa Ojo Guay chaval Se están peleando Con un tigre O algo Ah no Que está aquí Vale Vale Tranquilito Que te clavo Se lo ha merecido Por intentar morderme Vale A ver ¿Hago parkour de aquí? Ojo Que parkour hago por favor Jo Que llego Que llego Que llego Gueándome No Aquí No Por aquí Salta Que llego Que llego No hay una pared Invisible o algo No me deja pasar No vale No me deja pasar Voy a romper esto Toma Toma Y toma Vale Parece que ya está Vale Fuerte Darwagorante A ver ¿Qué tengo que hacer aquí? Destruyo esto Calla Madre mía Que vienen A ver Llaman esto No 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 me envenenes Cabrón Caza el león Caza Aquí chava Que te pincho Cómo vuelan Tío Me encantan ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Mejor de su casa? Ah Ese era el boss Ah Que bien Que boss Más mierda ¿No? A ver Cura al animal Vale Vale Esto es épico Fuera Insartado Es que normal Madre mía Mira Que no Que no Que no Que no Mires Ahora Mira Mira luego Como un insarto Toma 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 Cúrate Anda Cúrate Que está más rojo Que una salida Fura Corre 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 Por tu vida Cariño mío No puede ser Han matado a mi Han matado a mi tigre Por favor Pues chaval Te congo la cara Oh ¿Qué te has sacado ahí Chaval? Uff Ha dolido eso Madre mía Hasta a mí A ver ¿Dónde está el último? Míralo Este lo cazo Míralo Ah pues no Que lo cazo ahí No Bueno Pues nada ¿Sabes? Venga Venga Mira 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 Vale Venga Saco el arco doble Toma 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 Si Me la he pasado Vale Y disparo esa Uff Chaval Madre mía Que frenético ¿No? Wow Que frenetismo Por favor Increíble Fuá Ojo Que viene Que viene Que viene Que tengo eso ¿Qué es eso? Toma ahí Enrique Azote potrido Deborrón Vale Se está Mátalo Mátalo Madre mía Bueno Te rajo el cuello Madre mía Madre mía Que carito Eso está Eso está bien A ver Si carga Esto Que a veces Está dando Un poquito Un poquito Bastante Mucho Mira Que te come Ahí Ahí Encerrado Mátalo Madre mía, lo tenemos como secuestrado A ver si nos hace el azote podrido ese Asqueroso Madre mía, ¿en qué te lo ha dado, tío? No le coges así el azote Vale, pues tenemos aquí cositas del azote pútrido Y bueno, vamos a dejar aquí el episodio de hoy Espero que os haya gustado Y bueno, nos vemos en la próxima Hasta pronto Hasta pronto, da Estás encerrado, jaja ¡Suscríbete!